Ahora vamos a pasar al informe de la liquidación técnica, y en este informe vamos a tener una parte, hay un apartado donde sale cada partida, como vemos aquí cada partida está en un cuadro, ya me refiero a esta partida de acá. A ver, vamos a ponerlo de este colorcito para que resalte, pero si nos damos cuenta, este título de acá se va a repetir en todas las partidas, en todas las instancias que tengamos de estas partidas. Por ejemplo, vamos a bajar acá, ahí lo tenemos, estos títulos se tienen que repetir, y por acá tenemos las partidas. Ok, también tenemos por acá, el ítem, y por acá una pequeña descripción. Bien, todo esto, hacerlo manualmente llevaría bastante tiempo, porque eso va a depender de cuánto tengamos aquí en el expediente técnico, en las partidas nuevas, y en los mayores metrados. Porque de cada uno de estos va a salir, entonces, cuánto tiempo calculas hacerlo manualmente, porque tendrías que filtrar, copiar, pegar, de igual manera, estos subtítulos, pegarlos uno a uno, ¿verdad? Te llevaría tiempo. Bien, para esto está la plantilla que he desarrollado, que simplemente vamos a dirigirnos a mayores metrados, ojo, estamos en la hoja, mayores metrados, y entonces, por lo tanto, vamos a dirigirnos al grupo mayores metrados, ¿vale? Aquí, si te fijas, a ver, vamos a hacer un poquito de zoom por acá. Si te fijas, hay un pequeño indicador para abajo, vamos a hacer clic ahí, y va a aparecer unas dos opciones. Aquí tenemos esas dos opciones. Exportar partidas a Word, ¿vale? Vamos a hacer clic ahí, y tenemos este formulario. Aquí nos cuenta que tenemos 37 partidas, que están en mayores metrados. Por aquí, tenemos algunos formatos de salida, ¿vale? Algunos formatos de salida. Tenemos exportar como tabla. La ventaja de esto es que es editable, ¿no? O sea, en Word lo vas a poder editar, y es mucho más rápido. Ahora, también tienes la posibilidad de exportarlo como imagen. Al tú exportar como imagen, vas a mantener la estructura que tú tienes aquí. ¿Ya? Tal como está. Lo va a exportar como una imagen. Muy bien. Luego, tenemos por aquí abajo un botón para configurar Word. Otro botón para preparar Excel, y otro botón para exportar. Cuando hacemos clic en configurar Word, vamos a ver qué sucede. Voy a cerrar esto de acá. Me voy a dirigir a la hoja principal, llamada proyecto. ¿Te acuerdas? De este apartado llamado repositorio. En su momento, mencionamos rápidamente su función, pero ahora vamos a explicar de qué trata. Este nombre que estás viendo acá, corresponde al directorio donde se va a almacenar ese archivo Word que va a contener las partidas. Entonces, me refiero a estas partidas, a este formato de salida. ¿Vale? Bien. Este proyecto ya está configurado. Vamos a hacer clic en este link. Y nos abre esto de acá. Voy a proceder a eliminar. Ya. Eliminado. Y fíjate que esta ruta está representado también aquí. Valorización agroindustrial. Valorización agroindustrial. Eso de ahí es el directorio que hemos configurado aquí. Si yo pongo aquí otro directorio, al momento de presionar en el botón configurar Word, ¿ok? Cuando nosotros activamos por aquí, salía una opción exportar a Word y nos salía por acá un formulario. Y aquí abajito nos salía una opción configurar Word. Cuando hacemos clic en ese botón, va a verificar si existe un directorio llamado valorización agroindustrial en la ruta. ¿Vale? En la ruta. Aquí tenemos la ruta. Hasta ahí nomás. En el escritorio y la carpeta Nextful. Si es que existe este directorio, entonces va a crear aquí ese archivo Word, donde posteriormente vamos a exportar las partidas. Ahora, si no existe, entonces va a crear dentro del directorio de Nextful un directorio con este nombre de aquí. Bien. En este caso, como ya está, lo vamos a dejar así. Ahora, fíjate que aquí, aquí no hay ningún archivo Word. Vamos nuevamente a lo que son mayores metrados. Exportar partidas a Word. Vamos a hacer clic en este botón llamado configurar Word. Veamos qué sucede. Se nos ha abierto, como has visto por acá, se nos ha abierto un archivo Word nuevo. Y por acá está el nombre. El nombre del archivo Word. Ya no tienes que especificar. Por acá tenemos el mensaje de confirmación, de que el documento ha sido configurado. Excelente. Procedamos a aceptar. Vamos a dirigirnos ahora a lo que es el proyecto. Hacemos clic en este link. Y aquí tenemos el archivo Word que se ha creado. En este archivo Word es donde se va a exportar las partidas. Como vemos, ahorita está vacío. Vamos a proceder a exportar. Ok. Muy bien. Tenemos aquí la cantidad que deseamos exportar. Si en algún momento tienes que exportar bastantes partidas y el programa llega a colgarse, pues puedes bajar la cantidad de partidas a exportar y exportarlo en dos partes. Si son, por ejemplo, 300 partidas, entonces puedes exportar 150 primero y después otros 150. Y no te preocupes que en el archivo Word va a continuar. Ya no te preocupes ahí. Bien. Vamos a presionar en este caso con más poquito. Vamos a exportar. Pero antes, tenemos también por acá una opción. Preparar Excel. Ya. Preparar Excel. ¿Qué tiene esta opción? Pues, al momento de exportar, ya, este encabezado de acá, cambia algunos datos. Ya. Cambia algunos datos. Para ello, presionamos Preparar Excel y veamos qué sucede. Se puso el color de fondo blanco y cambió algunos datos. Bien. Ahora ya tenemos preparado nuestro Excel. Vamos a presionar en Exportar. Ojo que no tenemos que activar la hoja Word. Simplemente tú das clic en Exportar. El programa ya va a buscar el archivo. Ojo, fíjate que aquí tengo también dos archivos Word. Ya. No te preocupes por eso. El programa ya va a detectar el archivo Word que ha creado. Y en ahí es donde va a exportar todas estas partidas. Para nuestro caso, vamos a exportar como tabla. Es más rápido. Y es editable. Clicamos ahí. Presionamos en Exportar. Esperamos unos segundos. Al final, tendremos este mensaje de confirmación. La exportación a Word ha sido completada con éxito. Verifique resultados. Bien. Vamos a ver clic en Aceptar. Y como ustedes han visto, al final, nuestro archivo de Excel ha vuelto a su normalidad. El encabezado. Bien. Vamos a cerrar. Vamos a dirigirnos a Word. Aquí tenemos los resultados. Como vemos, como hemos exportado en formato tabla. Esto de acá. Lo podemos modificar el contenido. Pero vemos que está desbordando. Vamos a solucionar eso más adelante. Bien. Vamos a proceder ahora a Exportar en Formato Imagen. Y vamos a ver la diferencia. Clicamos nuevamente en Mayores Metrados. Exportar partidas a Word. Primero tendremos que configurar nuevamente nuestro documento Word. Ok. Vamos a ver qué pasó. Se ha borrado completamente todo. Excelente. Ahora vamos a escoger en Formato Imagen, pero más rápido. Pero vamos a preparar nuestro Excel. Listo. Ahora Exportar. Una vez más, tenemos el mensaje de confirmación. De que todo ha salido OK. Bien. Y veamos ahora nuestro archivo Word. Y aquí lo tenemos. Desde el 1. Desde el ítem 1. Fíjate. Que en Formato Imagen. Sale más formateado. Ahí está absolutamente todo. Esto en cuanto a Mayores Metrados. Lo único que tú tienes que cambiar es manualmente esto de acá. Tienes que especificar o escribir manualmente acerca de la partida. Muy bien. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Al momento de exportar cada partida a un archivo Word. Tener en cuenta que tu laptop o computadora tiene que tener una memoria disponible. Si tu equipo está la memoria consumida casi al 90%. Lo más probable es que te dé errores. Ya. Lo más probable es que tenga errores y no pueda exportar todas las partidas. En ese caso tendrías que bajar la cantidad. Por ejemplo, cada 10 ir exportando. Ya. Cada 10 ir exportando. Y poco a poco así hasta que llegue al final. Ok. Te voy a mostrar ese procedimiento. Mira. Lo voy a hacer de manera de 10 en 10. Vamos a configurar Word. Es decir, vamos a eliminar. Si llegara a pasar esa situación, únicamente vas a utilizar este recurso. Está vacío. Preparamos Excel. Excelente. Y exportamos. Vale. La primera secuencia ha sido concluida. Presionamos en aceptar. Como vemos por acá. Nos queda por exportar desde esta partida en adelante. Bien. No hacemos ningún cambio. Si queremos podemos ir a verificar a Word. Aquí tenemos los 10 primeros. Ya. Se ha quedado en este ítem. Excavación manual. Se ha quedado en esta partida. Excavación manual. Vamos a regresar a Excel. Y continuar con los otros 10. Exportamos. Vale. Secuencia concluida. Veamos ahora. Estamos recién acá. De estos ítems en adelante. Todavía nos falta exportar. Regresamos a Word. Ya. Nos hemos quedado aquí. En excavación manual. Y fíjate que continúa. Está continuando. Ok. Muy bien. Y así podemos ir terminando. Ok. Al finalizar. Fíjate que el mensaje que nos sale. Es. La exportación a Word ha sido completada. Recuerda que cuando estabas exportando los primeros 10. Luego los siguientes 10. Salía un mensaje de secuencia completada. Es decir que todavía faltaba. Exportar algunos ítems. ¿Verdad? En este caso cuando ya terminó. Te va a salir este mensaje. Ok. Presionamos en aceptar. Nuevamente nuestro Excel vuelve a su notar. Vigad. Vamos a ver nuestro archivo Word. Se ha exportado absolutamente todo. Muy bien. En conclusión al momento de exportar. Si quieres que todo salga fluido. Sin interrupciones. Tienes que tener un equipo con una memoria disponible. Recuerda que ahorita son solo 37 partidas. Fíjate. Si nosotros nos dirigimos a lo que es el expediente técnico. Tenemos 219 partidas. Es una locura ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a exportar. En modo imagen. Y en calidad de impresión. Que tiene el mayor peso. Y nuestra memoria pues está full. No tenemos memoria. Y nuestro procesador es de baja frecuencia. Lo más seguro es que vamos a obtener errores. Porque no tenemos suficiente memoria. En ese caso tendríamos que bajar la cantidad. Dividir. ¿No? Esa frase. Dividir y vencerás. O pues aumentar la capacidad de tu equipo. Muy bien. Entonces en estos casos. Se recomendaría hacerlo pues. Ya sea en este formato. Más ligerito. O si quieres algo editable. Hacerlo aquí. En modo tabla. Ok. En modo tabla. Hemos visto que nos ha salido. Desbordando. Desbordando ¿verdad? Las tablas. Vamos a darle una solución a eso. Vamos a mayores metrados. Exportar partidas. Y configurar Word. Bien. Verificamos que se ha limpiado nuestro Word. Ahora vamos a. Vamos a. Preparar nuestro Excel. Ok. Y vamos a ajustar manualmente. Para que no ocupe tanto. Ok. Ahora vamos a hacer clic en. Exportar partidas a Word. Y presionamos en. Modo editable. Tabla. Exportar. Muy bien. Acabó la exportación. Vamos a ver los resultados. Y aquí ya tenemos. Que la tabla. Pues no está desbordando. Nuestro documento de Word. Hemos tratado de ajustar. Para que pueda entrar. En nuestra hoja. Muy bien. Presionamos en. Cerrar. Hacemos lo mismo. Entonces. Para lo que es. Expediente técnico. Mayores metrados. Y partidas nuevas. Si nosotros vamos a. Expediente técnico. Exportar partidas a Word. Configurar Word. Documento configurado. Vamos a dirigirnos. A la carpeta. Que contiene. Y aquí tenemos. Un documento Word. Nuevo que se ha creado. Valorización. Despediente técnico. El otro era de. Mayores metrados. Paso de pasos. Recibidor. No. Happy. Dos. Dos. mise 5 oz. Gracias por ver el video.